Bienvenidos de vuelta a otro desafío emocionante de Elige tu regalo. Hoy jugaremos a Elige tu regalo. Nivel difícil. Tendrás que elegir un regalo de cuatro opciones. Comencemos. Elige tu auto. Elige una caja. ¿Qué color quieres? Espero que hayas elegido bien. Elige tu casa. Elige una caja. ¿Qué color quieres? Me encantó mi regalo. ¿Y a ti? Siguiente. Elige tu regalo. Elige tu dinero. Espero que hayas elegido bien. Elige tu living room. Elige una caja. ¿Cuál te gusta más? Excelente elección. Elige tu habitación. Elige una caja. ¿Qué color quieres? Elige tu vestidor. Muy buena elección. Elige tu cocina. Elige tu cocina. Dale like al video si lo estás disfrutando. Elige tu baño. Espero que hayas elegido bien. Elige tu regalo. Elige tu regalo. Elige tu comida del día. Elige tu postre. Elige tu vestido. Elige tu vestido. Elige tu vestido. Elige tu vestido. Elige tu outfit. de invierno. Me encantó mi regalo. ¿Y a ti? Elige tu bolso. Elige tu mochila. Espero que hayas elegido bien. Me encantó mi regalo. ¿Y a ti? Elige tu reloj. Elige tu bicicleta. Elige tu motocicleta. Elige tus auriculares. Elige tu laptop. Elige tu torta. Elige tus zapatillas. Elige tu jet privado. Elige tu lugar de trabajo. Elige tu lugar de trabajo. Elige tu colgante. Elige tu colgante. Elige tu colgante. Vamos con el último Elige tu anillo Y aquí llegamos al final de nuestro divertido video Si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos Elige uno de estos dos videos Nos vemos en el próximo video